Uno de los mejores familiares que podemos comprar sin desalbolsar una fortuna es este que tengo a mi lado, el Skoda Super Combi que está disponible desde poco más de 27.000 euros. Llega justo ahora, después del lanzamiento de Super Berlina y lo hace con la misma longitud que esta, 4,7 metros de largo, pero con un maletero que ofrece una capacidad de 660 litros, el mayor de su categoría. El interior es grande, perdón, es enorme, tanto en anchura como altura o longitud y nos dará casi igual ir en las plazas delanteras que en las traseras. Cuenta con una gama mecánica que va desde los discretos pero capaces 120 caballos de su motor diésel más bajo hasta los 190 diésel de la versión más potente. Si queremos gasolina hay un motor de 150 caballos. También puede montar sistema de tracción a las cuatro ruedas y cajas de cambio manuales o automáticas. Gracias. 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 Gracias.